Esto, hay un patrón de una sistemática y grave violación a los derechos humanos como privar de la vida de forma violenta. Esto solo es posible con la complicidad directa del Estado. No solo las instituciones administrativas que debieron desde hace años sanear de conformidad a la ley que regula la tenencia y la propiedad de las tierras indígenas. No solo esas instituciones estatales que tienen que ver con la Procuraduría de la Propiedad, el Marena, el cuido de la reforma. También de las instituciones y especialmente las destinadas a prevenir el delito. Nos referimos a la Policía Nacional y al Ejército que tiene incluso un batallón que en aquella comunidad le llaman BECO, el Batallón Ecológico. Hay un doble estándar en el tratamiento a la grada problemática de derechos humanos. Un doble estándar en el sentido de prevenir delitos, de proteger la vida. Mientras en Nicaragua, centenares de personas desde abril han venido siendo asesinadas, ejecutadas por escuadrones de la muerte. El Ejército y la Policía han justificado accionar de operaciones combinadas o por sí mismas como instituciones para matar a personas bajo el alegato que son criminales comunes o que se mataron entre ellos. Ese ha sido el argumento del Estado, del Ejército y de la Policía para justificar cuando han matado a personas que son consideradas enemigos del Estado. El doble estándar es dejar matar a centenares de personas en la ciudad, en el campo y ahora particularmente y por años en las comunidades indígenas. Ahí, en esas comunidades, uno de los raceros ha sido dejar operar a quienes llegan a tomarse la tierra y asesinar a los comunitarios. Los han dejado operar por años en completa impunidad.